Celarte yo a ti sería y respetar a mis hijos Celarte yo a ti sería y respetarme yo mismo Celarte yo a ti sería, hacerte escribir un libro Y tú lo titularías, vive celoso conmigo Sí, señor, amén Y entonces tú tienes que escribir en tu libro Lo bueno que yo he sido contigo Lo malo que yo he sido contigo Más sin embargo, yo he sido lo mejor que has tenido Sí, señor, amén Oye, Pablo, mírame, padre Y la gente diciéndome que será Y que no vuelve a regresar a perder Y la gente diciéndome que se va Y que no vuelve a regresar a perder Con posada mujer yo no voy a pelear Y yo con una ventana me sale en tres Y con una mujer yo no voy a pelear Y con una ventana me sale en tres Y hay gente que me sale Hay gente que me sale en tres Yo no voy a las hermanas que se va Y me sale en tres solo vive intentando lo que es a la mujer que se va sonriendo a la persona solo vive intentando lo que es cuando el partido se dice que se va y después de que se quede otra vez cuando el partido se dice que se va y después de que se quede otra vez ¡Aquí va, cántate, regalía! ¡Ella soy responsable! ¡Ella soy responsable!